Bien, estamos aquí en la Casa de la Orega, en la Concesión de la Orega, Roberto Cabada. Estamos en el Estado de Chile, en la Concesión. Por aquí nos pasa el alcalde, por aquí nos pasa el coronel, por aquí nos pasa el probó ese, el probó de Chillo. Por favor, Cabada, habla de esto viral para que esto llegara a la voz de los artes funcionarios. A veces le habla del corazón al director de las papas que nos pueda sacar de aquí. Oiga, todos los presos allá adentro se sienten aterrorizados porque no pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora. Desmascarando al jefe de la calle, porque tienen temor, porque están armados toditos con machete. Oye, señor presidente, nosotros queramos que Roberto Cabada y el presidente de la República Dominicana, el señor Danilo Medina, tenga carne en el asunto y vea qué es lo que estamos viviendo. Señor presidente, dijeron... Señor presidente, yo soy el menor de abogado. En la situación que estamos viviendo, ni los perros. Yo soy un preso que estaba en Baní y me traían de Baní. Oiga, ¿por qué me traían de Baní, señor presidente? Porque le di un patazo al body, al que hay jefe de allá. Los otros días le cogían 20 libras de marihuana, le cogían a ese hombre. Y mejor trabarán la alcaldesa, trabarán a domingo. Y trabarán a todo el mundo y no al body, porque el director es un corrupto. Usted no sabe todo lo que está pasando. Oiga, a Chávez se los dos por día. Me la devuelven para atrás. No es la comida, ni la ni la, te han abusado por estas plantas. Tienen la comida, tienen la comida, que entregan a uno, miren, miren. Esta es la cena, miren, esta es la famosa cena, miren. Miren qué cena, miren, miren. Vamos a hacer un lugar, miren, vamos a hacer una cena que no le comerá. Es una agua, miren, miren. Es el baño, es el baño, no se supo. Chichos, chichos. Miren, Chau, miren, Chau, la comida de la doce, miren, miren. La comida de la doce, que esto no se la come, no es la que sepa los perros, miren. Los hijos, ni los perros se comen, miren. Chichos, que cocinas, esa gente, ¿ustedes me entienden? La doce, nosotros tenemos que pedir, una ayuda. Una ayuda a la gente, el mundo del micro. Miren, una ayuda, vamos a sacar, miren. Lo mejor es la situación, miren, nosotros dormimos en el piso, miren. En ese piso, en ese foro, miren, en la pastilla, miren, yo estoy enfermo, miren. Miren, yo estoy enfermo, yo estoy un co-de, miren. Nosotros me aprientan el pecho y su-de ama. Nosotros en esa pastilla, en esa pastilla, en esa pastilla no puedo botar. Y así me tienen aquí metido en esta plancha, tengo seis meses metido. ¿Usted me entiende? ¿Cuántos minutos vas a ir? Un pijo, miren, en ese piso, en otro de mi, muy bien. Y en ese piso, en otro de mi, muy bien. En ese piso, en otro de mi. En el reo, miren, en ese piso, en el barrio. Ya que pido, ya lo miren. En este piso, en otro de mi, no es el barrio, no es la necesidad, miren. Es el barrio, ¿qué es? El techo se corre agua. Pero el techo, pues es pela de agua, el techo, miren. El techo se corre agua, el techo se corre agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!